Hola, oh, este taxi es muy elegante, vean, lo tiene decoraciones, la bandera de Corea, wow, ven, todo es como hecho de colcholatas, no se ve desde aquí, como que lo pimpeo bien cañón, tiene escoperoni, es rocker, siento que me va a oír con mi look, hola, pedazos de kimchi, estamos esperando nuestro autobús porque vamos en camino a Hongdae, porque nos invitaron al museo, al Trikai Museum, el museo nos mandó a él y dijo, muchachas, me gustaría invitarlas al museo, y dijimos, claro que sí, señor museo, and there we go, vamos a tomar un café en Puerto Rico, estos cafés son una ganga, se llama Pex Coffee, se ve, y populares en Corea en este momento, sí, sí, populares, ahorita está creciendo mucho, hay como una loca esquina, y cuesta que como $2,500, o sea, como $2 dólares, como $2, pero es como un litro de café casi, está muy cañón, este es un área que es muy familiar para nosotros porque hubo un momento de la vida en que vivimos aquí un tiempo, pero no es padre, cuando tuvimos hardship, ¿no? Tuvimos hardship, no crean que nuestra vida ha sido todo felicidad, yo quería hablar de las hardships, entonces, hardships, para los que piensan que nuestra vida es solo todas cosas bonitas, y ver a 21, y ir a cafés, y comer, la verdad es que también la hemos pasado muy mal, otra vez en 17, 11, demonios, la hemos pasado muy mal allí en Corea por momentos, no de, ay, odiamos Corea, no, o sea, como en toda la vida hay gente que tiene un momento en el que la pasa mal porque tiene problemas, la hemos pasado muy mal, ha sido muy difícil, no fue fácil tampoco como volver a, a pararnos, como recuperarte y restablecerte, pero sí, también la hemos pasado duro, no crean que todo es felicidad y así, en ese momento todavía no hacíamos vlogs, ¿no? porque pues ni quien se preocupara de hacer un video cuando estabas preocupándote por la vida, pero pues, salud, échenle ganas a la vida, no, claro, digo, ahora afortunadamente, y un saludo a la muchacha que nos vino a insultar en todos tus videos, no somos millonarias ni nada, pero pues ya estamos como muy estables, muy estables en general, miren un Ferrari, ya estábamos intentando comprar un Ferrari y nada, cierto, seguimos esperando el autobús, llevamos horas hablando de las hardships, recordamos esa época con mucho cariño porque, porque eso nos forjó, pues sí, claro, porque todo ese tipo de experiencias te enseñan y te ayudan y crecen, y te hacen apreciar más todo lo que vas a amar y apreciar todo lo que tienes, claro, ahí viene nuestro autobús, ahorita les hablamos, venimos al Nore, miren, dejen sus chanclas de M&M, y miren, es el Nore que habíamos soñado, estamos en Hunters, esa es Daniela, no llaman, 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 ven como si hay gente que limpia en todas partes, y el señor trae sus bolsas y todo, fuimos a una tienda y daniela quería comprarse una chamarra dorada y se la quería comprarse una chaqueta que parecía tigres del norte como en los tigres del norte se veía re puro tigre del norte esa amarilla con blanca que me mostraste que tenía ah esa era también falso como lo de la gorra dorada daniela a mí la gorra dorada si tienes que identificar cuando algo es broma para meses se ve súper rico si está cerrado me siento como ese muñequito ya quiero carne mira 7900 quieren carne o qué quieres a mí me da igual para mí me da igual para mí me da igual con carne ¿pueden tomar carne? vamos a tomar carne ¿dónde nos sentamos? ok pues ya llegamos a la parte favorita de todos cuando comemos seguimos aquí con daniela conmigo ya queríamos que te fuera pero se nos vamos a seguir pegando me pegué ah te tenemos un regalo me traje un regalo un regalo no te emociones un regalo un regalo un regalo un regalo y va divini que vamos a comer fuiste la única que le traje algo ay mira mira lo que le traje la carne la carne porque daniela es muy ridículamente el huevo le gusta el huevo el huevo le gusta el huevo le gusta el huevo ay mira para que veas que me acordé de ti comienza el grilling de la carne no se incluyen huevo y todo no se incluyen huevo y todo ay lo siento mi cocha no me digas lo de eso esta caza la pesura el quejo yo robando que esto esto me gusta el tono tienen que saber que el queso en coreano sabe a plástico no estoy comiendo plástico no estoy comiendo plástico un arroz con huevito un arroz con palentado y mañana la calza la calza me acordé la cara de liana cuando dije que no lo sé que lo único que no me gustaba en México era la tortilla en maíz es que que le paga es nuestro national dish por que no se ofende y como en pan mamá no le va a gustar la tortilla donde podemos poner esta ahí está pero la tortilla vamos a ver arroz con huevón y les voy a enseñar el lugar donde estamos es un lugar al que ya habiamos venido que era nuestro favorito pero lo remodelaron y ahora pues se llama diferente pero básicamente es igual y es de carne entonces es como lo mismo y tenemos a nuestras vecinas que también están comiendo y Gisela está jugando a una promoción porque si postea la foto nos regalan una bebida y así lo mete uno en el queso y mira su carne con queso y se derrite que ya aclare que sabe a plástico ya está aclarado ah pero voy a agarrar un poco porque hay que darle sabor ah esa casa me gusta claro que te gusta es horrible jajaja 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 aquí no se desperdicia señor me da una bolsita yo amé el arroz con chunchi porque hace mucho que no comía yo hace mucho que no comía en general ah si nos dieron nuestra bebida gratis por la promoción de la SNS en Instagram exacto en Instagram bueno ya acabamos y ya es todo por hoy bye